El próximo miércoles inician oficialmente las tan esperadas vacaciones agostinas. Sin duda muchos salvadoreños ya están contando las horas para disfrutar de un merecido descanso. Por esa razón, este día las autoridades de protección civil presentaron el Plan Divino Salvador 2018, que se ejecutará del 1 al 6 de agosto. Es un plan millonario, pero es una obligación del Estado brindar cuatro grandes aspectos, prevención, protección, el auxilio y la seguridad. El dispositivo busca garantizar que las personas que asistan a los diferentes destinos turísticos, así como el campo de la feria, desfiles y actos religiosos, disfruten plenamente las vacaciones. En total serán 49.425 personas de 14 instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, las que estarán desplegadas en todo el país para garantizar la tranquilidad de los vacacionistas, pero sobre todo para atender posibles casos de emergencia. Tenemos un poco más personal que el año pasado. Se van a cubrir carreteras, obviamente el problema de tránsito, el problema de los conductores en estado de embriaguez. El Plan Divino Salvador del Mundo contempla la atención en 206 unidades comunitarias de salud familiar, dos unidades móviles de Fosalud, todos los hospitales públicos del Ministerio de Salud, ocho hospitales del IS, 18 estaciones de bomberos y 23 puestos de salvamentos. Toda la red hospitalaria del sistema, tanto los 30 hospitales del Ministerio de Salud, como los ocho hospitales del Seguro Social, van a estar en turno de 24 horas. La policía estará bien pendiente de todos aquellos conductores que quieren abusar de la velocidad. Haberán controles vehiculares en diferentes carreteras del país con las pistolas láser. Para detectar todos aquellos conductores que van haciendo excesiva velocidad, que van conduciendo a excesiva velocidad. Roberto Cardoza para Tele2.